En la prisa de ayudar, sin pensar en el pesar El hombre falto de juicio ofrece sin dudar Presta su respaldo, se vuelve fiador Sin medir el riesgo, sin sopresar el dolor El hombre falto de entendimiento, presta fianzas Y sale por fiador en presencia de su amigo Sin comprender las consecuencias y las balanzas Asume cargas que lo llevan al abismo En la prisa de ayudar, sin pensar en el pesar El hombre falto de juicio ofrece sin dudar Presta su respaldo, se vuelve fiador Sin medir el riesgo, sin sopresar el dolor Corolor El hombre falto de entendimiento, presta fianzas Y sale por fiador en presencia de su amigo Sin comprender las consecuencias y las balanzas Asume cargas que lo llevan al abismo El sabio mide sus pasos, conoce el valor de las promesas hechas con amor No se apresura a garantizar Sabe que el juicio prudente es su mejor actuar El sabio miento y sabiduría El sabio mide sus pasos, conoce el valor de las promesas hechas con amor No se apresura a garantizar Saber que el juicio prudente es su mejor actuar El sabio miento y sabiduría Naveguemos la vida día a día a día No prestemos nuestras garantías Sin pensar en lo que a largo plazo podría 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 La verdad es que el juicio prudente es su mejor actuar No prestemos nuestras garantías Sin pensar en lo que a largo plazo podría